Indita mía, si no me quieres Si no me quieres, ten compasión Mira aquel hombre que te idolatra Se encuentra herido del corazón Soñé que un ángel su amor me daba Y sin embargo mi amor le di Él me juraba que me adoraba Yo como un tonto se lo creí Y nomás por eso se lo creí ¡Ay, india ingrata! Por qué te ocultas cuando te miro Por qué te ocultas mi bien así ¿Cuál es el crimen que he cometido? Con verte amado no más a ti Indita mía, si no me quieres Si no me quieres, ten compasión Mira aquel hombre que te idolatra Se encuentra herido del corazón Oh, 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 oh Leo, cabalita mía, si no me quieres